Mire, hay dos puntos en la visita a Cuba. En primer lugar, yo quiero señalar que cuando nosotros vivimos una dictadura en Chile, para nosotros fue extremadamente útil, conveniente y nos ayudó muchísimo a reconquistar la democracia cuando personeros internacionales visitaban Chile y se reunían con la oposición. Eso incluso protegió a gente de la oposición porque eso les dio visibilidad pública internacional. En consecuencia, hay un punto que es muy importante, que son los derechos humanos y que evidentemente aquí no se tocaron con la gente que realmente sufre las violaciones a los derechos humanos, que son los disidentes, los que quieren democracia, los que quieren un cambio en Cuba. Y hay un segundo rol también. Nadie puede olvidar que al día siguiente de la anterior visita a la presidenta de Chile a Cuba, el entonces Fidel Castro escribió un artículo completo en el único medio oficial que es el Granma, dándole un total respaldo a la demanda de Bolivia en contra de Chile. Eso fue realmente un exceso y fue realmente, no es cierto, una falta de respeto a la presidenta de Chile. En consecuencia, hoy en día, además, Cuba, junto con Nicaragua y junto con Venezuela dentro del ALBA, todos los años emiten una declaración pública apoyando la demanda de Bolivia en contra de Chile. En consecuencia, francamente, yo hubiese preferido que la presidenta Bachelet termine su mandato con la misión a Japón, que es sumamente productiva para el país y que hubiese obviado esta visita que en definitiva yo aún no lo veo cuál fue la conveniencia para Chile.